¡Bienvenido por el rey! Participante número 3 Llamas y Transactes de Venezuela La rusa elaborada como teleno de desechos Su estructura moldeada con cabilla en la imaginación y creación de los celestinos Danchas que se celebran desde el 18 en el pueblo de San Francisco de Llanos En el estado de Miranda La unidad educativa del parque del estado de Mendoza